Hola, ¿qué tal? Furiosos del marketing, soy Romuald Fons y bienvenidos a otro vídeo de nuestro curso de SEO Los mejores plugins de WordPress gratis Hay tantísimos plugins para WordPress que es imposible hablar de todos los interesantes en un único vídeo Así que esta serie de los mejores plugins para WordPress gratuitos tendrá 3 vídeos Pero no os asustéis, furiosos del marketing, que yo también tengo ganas de hacer SEO y hacer que la web crezca Así que únicamente vamos a hacer el vídeo con los plugins necesarios para empezar el proyecto Mirad qué movimiento tengo Más adelante en el curso, ya cuando nuestra web tenga tráfico y estemos la mar de felices haremos otro de plugins para hacer una tienda porque haremos SEO para e-commerce, amigos míos Y más adelante haremos otro de plugins de optimización y de seguridad Y ya los más avanzados de AMP y estas historias Pero ahora, para empezar una web y que tenga tráfico con 8 o 9 plugins que vamos a utilizar es más que suficiente Vamos a la mesa a hablar de ello No Vamos a empezar con el Search Console El Search Console, o también conocido antaño como Webmaster Tools, es una herramienta gratuita de Google que nos da mucha información valiosa, pero cuando digo valiosa, digo valiosa de nuestra página web Ahora os voy a enseñar a configurarlo, no os voy a enseñar a cómo sacar todos los beneficios que nos puede dar Porque esto lo veremos en un vídeo más avanzado, porque es una herramienta potente a la hora de detectar palabras clave de oportunidad A la hora de detectar indexación, a la hora de detectar problemas de crawl budget, cosas más avanzadas Pero ahora lo vamos a dejar configurado para que vaya recabando información ¿Vale? ¿Os parece? Pues vamos a ello Tenemos una guía fantabulosa del Search Console organizada paso a paso en mi página web Tenéis el enlace aquí, en las tarjetas de YouTube o en la descripción del vídeo Allá explico absolutamente todo lo que se puede hacer con el Search Console Ahora vamos a configurarlo Lo primero que tenéis que hacer es ir a la página de Google de Search Console Que es esta de aquí ¡No estoy grabando la pantalla! ¡Coño! Ahora sí, es esta que podéis ver aquí Y lo primero que os pide al entrar a Search Console Bueno, tendréis que daros de alta Ya os digo, os pedirá un Gmail Creáis un Gmail si queréis nuevo Utilizáis uno que ya tengáis Yo estoy utilizando el de avesexóticas.org ArrobaGmail.com Y aquí, donde pone Website, ponéis vuestra web Y le doy a Añadir propiedad Ahora tendremos que añadir un archivo a nuestro hosting Pero esto solo se hace una vez Y hay que hacerlo, es importante Os aparecerá esta pantalla En castellano, seguramente yo la tengo aquí en inglés Y tenéis que hacer clic aquí donde dice Descargar el archivo HTML de verificación Hacéis clic aquí Y os descarga este archivo que tenéis aquí abajo Lo siguiente que tenéis que hacer es ir a vuestro hosting A vuestro cPanel o al sistema que tengáis vosotros Para gestionar los archivos que subís a vuestro servidor En este caso, para nosotros es cPanel Una vez estéis en vuestro panel Tenéis que ir al administrador de archivos Es este que aparece aquí En esta página, que son los archivos de vuestro hosting Tenéis que ir a la carpeta Public HTML Y aquí es donde tenéis que subir el archivo Que os habéis descargado del Search Console Vamos a darle a Cargar Seleccionar Archivo Descargas Y aquí tengo el archivo Y se sube Ya está subido Ahora volvemos al Search Console Así, con alegría Search Console Le damos aquí al No soy un robot Joder, ni que hago en la leche Y al verificar Esto lo que hará es que Google irá a nuestro hosting Leerá ese archivo y dirá Vale, esta web es propiedad de este tío Venga, activemos el Search Console Y os aparecerá esta página que dice Congratulations Bueno, que sí, que ya está activado Fantástico Le damos a continuar Y esta es la página del Search Console De nuestra página web Y de momento lo dejamos aquí Aunque luego volveremos por el tema del sitemap Pero ya tenemos configurada esta herramienta gratuita Que nos va a servir para ahora Y para un futuro no lejano Vale, sigamos Ahora es el turno de Google Analytics Google Analytics es una herramienta imprescindible Para saber cuánta gente entra en tu web Por dónde entra Y además entre el Search Console y el Analytics Luego se pueden cruzar Y podemos sacar una información flipante Te permite hacer fun Pero esto ya lo veremos más adelante Lo que es importante es que lo tengáis ya configurado Desde los inicios de vuestra web Porque así iréis viendo cómo van creciendo las visitas Y eso da mucha alegría Os voy a dejar todos los enlaces a estas herramientas Tanto al Search Console como al Analytics En la descripción del vídeo, ¿vale? Los tenéis ahí Ahora tenéis que crearos una cuenta en Analytics Que por cierto, es gratuita Todo lo que os voy a decir yo hoy es gratuito Vais a la cuenta de Google Analytics Y os aparecerá esto Tenéis que hacer un sync app Un login Y aquí os dirá crear una nueva cuenta Aquí en Account Name os aconsejo que pongáis el nombre de vuestra web Porque si tenéis varias webs dentro de la misma cuenta Os es más fácil reconocerla, ¿vale? Así que vamos a poner Aves exóticas En Website Name Lo mismo Aves exóticas Y aquí en Website URL sí que tenéis que poner la URL de vuestro dominio En este caso es avesexóticas.org La categoría Pues a ver si hay algo aquí de pájaros Tenéis que seleccionar la categoría que más tenga que ver con vuestra página web En este caso Pets and Animals En mi caso, ¿vale? Animales Fantástico Y la Time Zone Pues voy a poner España Porque yo estoy en España Vosotros ponéis pues el país en el que estéis Canary Islands No Madrid Aquí Atentro Y esto os va a dar un código Espera Aquí tienes que volver a seleccionar Joder, esto no está muy bien resuelto, ¿eh? Esto os va a dar un código de seguimiento Que vais a tener que poner en vuestra web ¿Cómo lo vamos a poner? ¡Vamos a nuestra web! Vamos a utilizar un plugin para añadir este código de seguimiento Porque se puede meter directamente en el código Pero de esta forma si vais cambiando de theme Lo vais a tener siempre activo Para instalar este plugin Vamos aquí a Plugins Añadir nuevo Y en este textbox que aparece aquí Escribís GA Google Analytics Es este plugin que aparece aquí Le dais a instalar ahora Instalando Y ya está instalado Lo activamos Y ya tenemos el plugin instalado En nuestra lista de plugins Ahora solo queda ir a Settings Y en esta pantalla Hacéis clic en Plugin Settings Y en el primer textbox Tenéis que poner el código que os ha dado Analytics Este código de aquí ¿Vale? El Tracking ID Después tenéis que marcar el primer checkbox Que es Naval Analytics Y el segundo checkbox Que es Universal Analytics Y sabéis qué? Que ya estamos Safe Settings Y hemos terminado Ya tenemos configurado el Google Search Console Y el Google Analytics Fantástico Ya tenemos un control total y absoluto De lo que pasa en nuestra web a partir de ahora Ahora vamos a seguir instalando plugins Para optimizar el qué El SEO Yoast SEO Google SEO by Yoast Es el plugin de SEO que necesitáis Hay otros plugins de SEO Pero este plugin de SEO Es el mejor No únicamente por las funcionalidades que tiene Que tiene muchas que vamos a pasar de ellas Porque son un poco chorras Pero es que además ya veréis Más adelante nos permite hacer cosas Muy avanzadas Utilizando algunos campos que genera Ahora vamos a instalarlo Y a configurarlo Para que todos nuestros contenidos Estén como tengan que estar En Index En No Index Y todas estas historias Tíos Para añadir el plugin Tenéis que ir a la sección Plugins Y añadir nuevo Esto se os va a quedar grabado Porque lo vamos a hacer 8 veces hoy Y aquí en buscar escribís Yoast SEO Es este de aquí El del infame semáforo Que no vamos a utilizar el semáforo Ya os lo digo yo Y le dais a instalar ahora Instalando Y una vez instalado Lo activáis Ya lo tenemos en nuestra lista de plugins Y ahora vamos a configurarlo Yoast SEO Como es un plugin extenso Os genera aquí un apartado En vuestro sidebar del panel de control Clicáis aquí Y le dais a panel de control Y os aparece esta página de aquí Lo que tenéis que hacer ahora Es ir a características Y aquí donde pone Páginas de ajustes avanzados Activarlo Porque nosotros somos avanzados Y vamos a hacer cosas avanzadas Y le dais a guardar cambios Ya está Ahora aquí En la sección del Yoast SEO Os aparece un montón de cosas más Títulos y metas Mapas del sitio Vamos a verlas Empezamos con títulos y metas Esto es bueno En la sección títulos y metas Es donde vamos a decirle a WordPress Si nosotros queremos que nuestras páginas Posts, taxonomías, listados, categorías Lo que sea Estén en índex En no índex Y qué tipo de title De título Y de description De descripción Van a tener ¿Y qué es todo esto? Tenéis el diccionario SEO Pero vamos a repasarlo aquí rápidamente Mira General, pasad de ello No hace falta Portada Aquí vamos a definir el title Y la description De nuestra portada ¿Y qué es eso, Romual? Vamos a verlo Voy a hacer un site Dos puntos Avesexóticas Punto org Para ver lo que hay indexado En Google De esta página Estos resultados de aquí Son las páginas Que ya están indexadas En Google De avesexóticas Punto org Y el primer resultado De aquí Es la homepage Es la página principal Esto que he marcado El My blog Use another word WordPress site Esto de aquí es el title Esto Se define por esto Aquí lo que yo escriba Va a ser este título De aquí Lo podéis hacer dinámico O lo podéis hacer estático Este es dinámico Por ejemplo Este le está diciendo Que coja el nombre del site name La página Y todo esto Yo aquí quiero que ponga Aves exóticas Tu web especializada Por ejemplo Esto Me cambiará Este resultado de aquí Y la description Es esto de aquí ¿Veis que mala es esta? Entradas publicado en mayo Hello world Bla 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 Pues aquí pondré Una meta description Más optimizada Por ejemplo Y le doy a guardar cambios ¿Qué hemos conseguido con esto? Que cuando Google Vuelva a pasar por nuestra web Y la reindexe Cambiará esto de aquí Por aves exóticas Y esta descripción de aquí Esto es lo que hemos conseguido Cambiando Estas metas de la portada Sigamos Tipos de contenido Esta pestaña es muy importante ¿Por qué? Porque están las entradas Y las páginas En entradas En plantilla de título Yo os diría que dejarais Únicamente el title Todo esto lo quitáis ¿Vale? Y aquí si queréis Podéis poner Aves exóticas ¿Qué conseguiréis con esto? Pues que en estos resultados Por ejemplo Aquí En el como cuidar periquitos Aparecería Como cuidar periquitos Guión Aves exóticas Exactamente esto En el campo meta description Escribid esto Percentil Percentil Excerp E-X-C-E-R-P-T Percentil Percentil Porque esto automáticamente Os cogerá un fragmento Del texto Y os lo pondrá Aquí Como descripción Como por ejemplo Este Los periquitos son felices Periquito azul Este es mi periquito azul Este es el texto Aquel que escribí yo Así chunguillo Pues exactamente esto Esto os lo pondrá De forma automática Después ya veréis Que en cada una De las entradas Y de las páginas Podéis modificarlo Por si queréis personalizarlo Pero por defecto Está bien que ya tengáis Uno siempre Y esto se consigue Poniendo aquí el exter Meta robots Index o no index Esto quiere decir Que por defecto Las entradas Estarán en index O en no index En index Por supuesto ¿Vale? Queremos que se indexen Si estuvieran en no index Google no las indexaría No se posicionarían Y no nos traerían tráfico Fecha en la vista Prevista para el snippet Mira Este segundo campo Lo dejáis en ocultar Y el jobseo Caja meta La dejáis aquí Como mostrar Ya veréis por qué Más adelante En páginas Lo mismo ¿Vale? Podéis poner Lo mismo que hemos puesto aquí Title Y aves exóticas Mira en este caso Yo le voy a quitar esto De aves exóticas Porque no quiero que cada una De las urls Acabe en aves exóticas Me parece mejor Que en este caso sea Como cuidar periquitos Y punto No hace falta que al final En todos los titles Me salga aves exóticas ¿Vale? Pero esto es preferencia mía Haced lo que queráis Y aquí lo mismo En la meta description El excerpt Y ya está Metarrobots Index Este Ocultar Caja Yoast Mostrar Perfecto Siguiente Multimedia Dejadlo en no index Porque no quiero que se indexen Las páginas multimedia Quiero solo que se me indexen Las páginas Que tengan contenido bueno Que tengan texto Que tengan imágenes Que tengan historias Lo que hace WordPress Es que te genera muchas páginas Cada vez que subes una imagen Te genera una página de imagen En la que incluso Se pueden dejar comentarios Etcétera Pero en este blog Que va a ser blog de contenidos No quiero que se indexen Solo quiero que se indexen La homepage Las páginas Y las entradas Y luego ya veremos Que haremos con las categorías Guardar cambios Finito Ya tenemos esta sección Del SEO by Yoast Bien configurada Vamos a taxonomía Esto va a ser fácil Mirad Lo ponéis en no index Y te quedas tan pancho Y ocultar mismo Y en etiquetas Lo ponéis en no index Y ocultar mismo Aunque como se dice Con no index ya sirve Pero bueno, ocultar Formato Desactivado Guardar cambios Todo desactivado ¿Por qué? Os voy a enseñar por qué Yo ya con previsión De que esto pasaría Quiero enseñaros Que son estas páginas De categorías Y de etiquetas Mirad Aquí en las páginas Que hay indexadas Hay un resultado Que es azul En el anterior vídeo Os expliqué Que se podían generar Etiquetas Y generé una Que se llamaba azul Vamos a ver Que contenido hay En esta URL Que se ha indexado Nada he encontrado ¿Por qué? Porque como este blog No tiene contenido Pues es una URL Que está indexada Y que no muestra Ningún artículo Tiene sentido Indexar Estas categorías O estas etiquetas Cuando haya muchos Contenidos en el blog Pero ahora mismo Si las indexáramos Estaríamos indexando Estas páginas Que no tienen nada Esto Al usuario No le sirve de nada Y como al usuario No le sirve de nada No quiero que Google Las indexe Porque son Theme content Diccionario SEO Theme content Es contenido de poca calidad Y eso nos baja La calidad global De nuestra página web Impide que ganemos Más rankings en Google Así que Las quiero No indexadas ¿Por qué están indexadas? Porque no tenía El plugin Del Yoas SEO Instalado Ni había puesto Esto que os he dicho De aquí En etiquetas Lo tenía en index Ahora está En no index Lo mismo Con las categorías Esto de aquí Periquitos Aves exóticas Es una categoría Igual que esto Es una etiqueta Esto es una categoría Vamos a ver Que contenido hay aquí Vamos a esta página Nada encontrado Si tuviera un artículo Sobre periquitos Aparecería aquí Pero sería Theme content Lo que me interesa Es que se indexe El artículo De los periquitos No una categoría Que me dice Que tengo un artículo Dos o tres De periquitos No tiene sentido Así que No index Por eso he puesto Esto en no index ¿Entendéis por qué? Porque genera automáticamente Páginas Que son de baja calidad Y no las queremos Mola, ¿eh? Pues ya está Sigamos Archivos Lo mismo Archivos de autor Desactivado Es una lista De los artículos Que ha hecho Cada uno De los autores Del blog Esto tiene sentido Indexarlo Cuando hay muchos autores Y cada autor Ha publicado Muchos artículos Y es una gran web Y te interesa Que se posicionen El nombre de los autores Y cosas así Desactivado Archivos por fecha Desactivado Páginas especiales No, ¿eh? Ya está Tomar por saco Guardar cambios Nada Pestaña otro Ajustes meta De toda la web Subpáginas de archivos En no index Esto nos indexaría Las paginaciones Página 1 Página 2 Página 3 Que al final Esto si no se trabaja Es contenido De poca calidad Igual No index Usar la etiqueta Meta keywords Desactivado Esto ya está deprecado Por Google Esto no sirve Para posicionar nada Desactivado Forzar la etiqueta Meta robots No open toda la web Nada De mod ya no existe Así Dejadlo desactivado No tiene sentido Guardar cambios Ya hemos ido Ya hemos ido paso por paso Pestaña por pestaña Viendo que es lo que teníamos que hacer Y viendo que es cada una de ellas Y ya hemos acabado con títulos y metas Que es la sección más importante De vuestro Yoast SEO Ya tenemos nuestra página optimizada Para que se indexen solo los contenidos Que tienen calidad ¿Vale? Me ha dado un subidón de energía Y quiero mantenerme aquí arriba Siguiente sección del Yoast SEO Social Paso Pasad Aquí podéis poner vuestros diferentes perfiles sociales Pero vamos a utilizar un plugin Para todos los shares sociales Y esto sí que de momento Yo no podría Pero lo podéis poner Si ya tenéis Twitter Y tenéis página de Facebook Y tal Pues lo ponéis aquí Y ya está Mapas del sitio Y aquí sí que mola Porque vamos a empezar a hacer cosas Os pregunta ¿Quieres que yo cree un mapa del sitio? Si están desactivados Le dais a activar Y le dais a guardar cambios Esto va a generar un mapa del sitio Diccionario SEO El mapa del sitio Es una lista de todos los artículos Que queremos nosotros Que se indexen de nuestra página web Repito Que se indexen ¿Queréis verlo? Vamos a verlo Clicáis aquí Mapa del sitio Y aquí aparece El mapa del sitio De esta web PageSiteMap Ya tengo dos páginas Publicadas en esta web La de Periquitos Y la de Palomas ¿Qué podemos hacer con esto? Lo podemos mandar al search Search Console Que hemos creado antes De esta forma Google Lo lee Y sabe todas las páginas Que nosotros queremos Que se indexen Por eso os he enseñado antes Lo de Search Console Mirad como se hace Cogemos esto de aquí Control Copy Nos vamos al Search Console Y en la sección Sitemaps Hacemos clic Y le damos a Añadir Sitemap Lo pegamos Y lo enviamos Ya lo hemos enviado Esto le da una señal a Google De decir Oye que mi página web Ya tiene contenido Vete Léela Y indexa Hombre Ya lo tenéis aquí ¿Veis? Fantástico Ya empezamos a darle uso Al Search Console Sigamos con el SEO by Yoast ¿Veis que tiene tela este plugin? Y lo que da de sí Es que ni os lo imagináis Ya lo veréis más adelante Ya lo veréis Pero Porque os voy a enseñar Unos trucos de indexación Para listados Que flipas Pero bueno Eso más adelante En la sección avanzado En migas de pan Lo dejáis desactivado En enlaces permanentes Quiero que Esto da igual Porque utilizaremos Habitualmente Os diría que quitarais Esto de category Dentro de las URL Que sería esto de aquí Mirad Quitaríamos este slack de aquí Pero como vamos a utilizar Otra estrategia De posicionamiento Con páginas Y llamadas A shortcodes Que ya veréis Lo que es más adelante Que es mucho más potente Me da absolutamente igual Dejadlo como estaba En conservar Como están en un index Da absolutamente igual Pero aquí sí que quiero Que marquéis redirección Quiero que redireccionéis Las URLs De las páginas adjuntas Hacia la página original No me lío Explicando esto Sencillamente Creedme Amigos míos Y dadle a redirección Mira Esto de quitar variables Reply2.com También Quitadlas Porque si vuestra web Crece mucho Y hay muchos comentarios A mí me ha ocurrido A veces que se me han indexado Esto y me ha generado Contenido duplicado Así que quitarlas Y que más Redireccionar Nada Dejadlo así Todo esto Y nada más Y le dais a guardar cambios Y ya hemos terminado Y ya hemos terminado Esta sección Ahora os voy a decir Lo que tenéis que hacer En la sección Herramientas Absolutamente Nada Y os voy a decir Que tenéis que hacer En la sección Consola de búsqueda Absolutamente Nada Y ya hemos terminado De configurar El plugin Yo SEO Ya tenemos Nuestra página web Optimizada A nivel de metas A nivel de De sitemaps A nivel de migas De pan A nivel de Reply2.com A nivel de todo Tíos Ya está Ya podemos Seguir avanzando Continuamos Vamos con el Cookie Low Info Antes de añadir Este plugin Debemos crear La página De política De cookies Esto si estás En la Unión Europea Es obligatorio Por ley Y si no lo tienes Te puede caer Una multa Grande Vamos a crear Una página De cookies Y vamos a ponerla En no index Porque no queremos Que se indexe Y así vais a ver Otra de las funciones Del plugin De SEO by Yoast Que puede poner Páginas específicas En index O no index Vale Vamos a ello Ya os expliqué Cómo crear una página Nueva Página Y ahora Voy a coger La política Esta de cookies Que tengo aquí El título es este El contenido Es este Ahora que ya hemos Puesto el contenido Para poner esta página En no index Hacemos scroll Hacia abajo Y nos aparece Este cajetín De aquí Que es un cajetín Que añade El plugin De SEO by Yoast Para poner esta página No index Hacemos clic En la ruedecita Y aquí en Meta Robots Index Ponemos No index Haciendo esto Lo que ocurre Es que todas las páginas Que publiquemos Estarán en index Pero esta estará En no index Y ahora le doy A publicar En el listado Nos aparece Esta nueva página Que hemos creado Por cierto Ya que estáis aquí También os digo Que tenéis que crear Una página De política De privacidad Por ley También Que si no También meten multa Si no os queréis complicar Podéis ir a esta página Avesexoticas.org Y copiar el contenido De las que he publicado yo Cambiáis mi nombre Mi email Etcétera Por el vuestro Y lo publicáis En no index En no index Ok Ahora si Toca instalar el plugin De nuevo Vamos a plugins Añadir nuevo Y aquí escribís Cookie Lo Info Es este plugin De aquí Instalar ahora Y activar Y ya tenemos Nuestro plugin Instalado Y activado Que es lo que hace Este plugin Mirad Si ahora vamos A nuestra página web Aquí abajo En el footer Aparece Esta mierda Que es obligada Pero no deja de ser Una mierda Que tanto nos moleste Y que tenemos que cerrar Cada vez que vamos A una página web Joder En la que dice Esta web Utiliza cookies Que lo sepas Vale Acepta Si ok Este texto Que está en inglés Lo podéis cambiar Os voy a enseñar Como lo tenéis que poner En vuestro idioma En el idioma que esté Vuestra página web Para cambiar esto Tenéis que ir aquí En settings O bueno También os genera Una nueva carpeta Pero bueno Ya que estamos aquí Le damos desde aquí Aparecerá esta página Y en la sección Cookie Law Message Bar Os aparece el texto ese Aquí lo podéis poner Mira Yo pongo Esta página Tiene cookies Las aceptas Y me quedo tan pancho Las aceptas Ahora vamos A la sección De aquí De Customize Buttons Con mi inglés Auténtico Y donde pone El link De la URL De Redmore De leer más Mira Yo pongo aquí Leer más Ponéis la URL De la página de política De cookies Que hemos creado antes Y ya está Le damos a Update Settings Vamos a ver Si vamos a Aves exóticas Y recargamos Aquí aparece Esta página tiene cookies Las aceptas Aceptar o leer más Espera El accept Este lo voy a poner Aún más corto ¿Dónde está lo de buttons? Buttons Aquí Accept ¿Dónde está el accept? Aquí Voy a poner ok Y ahora lo volvemos a recargar Y ya está Esta página tiene cookies Las aceptas Ok Leer más Si clican a leer más Se va a la página Que hemos creado antes Y si le dan al ok Desaparece Y ya está Ya estamos cumpliendo la ley Ya no somos ahí Forajidos Bandidos malvados Somos buena gente Venga Siguiente plugin Contact form 7 O 7 Este plugin es el mejor Para tener un formulario de contacto Que es una de las partes Más necesarias de vuestra web Si alguien lee vuestra web Y le gusta O si queréis que os contraten publicidad O si queréis tener feedback De vuestros lectores Lo que sea Hace falta tener un formulario de contacto Y este plugin Hace exactamente eso Así que para instalar este plugin Vamos a la sección Plugins A Yadir nuevo Ya os he dicho Que lo haríamos 8 veces esto hoy Y aquí en este cajetín Escribís Contact form 7 Y es este plugin de aquí El de la montañita Le dais a instalar ahora ¿Y qué hacemos? Lo activamos Ya tenemos El plugin Contact form 7 activo ¿Y qué nos permite este plugin? Este plugin permite hacer una O sea Podría hacer un vídeo Únicamente hablando de este plugin Pero no lo voy a hacer Os voy a explicar A cómo crear una página De formulario de contacto Sencilla Y cada uno luego Si quiere Ya que se lo mire más en profundidad O me hacéis preguntas En el Facebook privado De Furiosos del Marketing Por cierto Si queréis acceder a este mega grupo En el que hay más de 8000 personas Ayudándose entre ellas Y haciéndose preguntas Y respondiéndolas Y damos premios Pues si de todo Es una comunidad Que flipas Tenéis el enlace En la descripción del vídeo O en las tarjetas Vamos allá Sigamos Este plugin También genera aquí otra sección La sección de contacto Pero para utilizarlo Con que vayáis aquí A ajustes Ya tiene por defecto Un formulario de contacto Hacéis Control copy Y creamos una página nueva Que se llamará Por decir algo Contacto Y ponéis aquí el formulario Ese código Evidentemente aquí podéis poner más cosas Hola amigo ¿Hablamos? Está bien ser educado Y yo esta página Como no tiene contenido Pues también La pondría en no index Porque es contenido De poca calidad Si fuera un formulario De contacto ahí Que dice Hola ¿Qué tal? Yo soy esta persona Y he estudiado esto Y doy estos servicios Y me puedes preguntar esto O lo de allí Y tiene texto Y tiene foto Y vale la pena La dejaría en index Y le metería rich esquema Pero eso más adelante Pero en este caso Como no tiene nada Pues la pongo en no index Y más adelante Si le pongo más contenido También la puedo cambiar a index Así que Ya le he puesto aquí el texto Ya le he puesto el formulario Está en no index Le doy a publicar ¿Y qué ocurre? Si vamos a ver esta página Ya tenemos un formulario de contacto Funcionando En el que ponen su nombre Su correo El asunto del mail Y el mensaje Le dan a enviar Y nos llegará un email A nuestra bandeja de entrada Es fantástico WordPress ¿Sí o no? ¡Sí! Además otra cosa Que yo os diría Que podríais hacer Y ahí vamos añadiendo Más historia al tema Os vais a menús ¿Os acordáis que hicimos Lo de los menús? Pues mira Añadimos al menú El contacto Añadir al menú Guardar al menú Y si vamos a nuestra página web Aquí aparecerá Contacto Y si clican aquí Se van a esta página Que acabamos de crear No index Yeah WP Smash Este plugin Que antes se llamaba Smashit Es un plugin De compresión De imágenes Si vuestra imagen No está bien comprimida La comprime ahí Para que pese menos Cuanto menos Pesen las imágenes Más rápido Carga tu web Con lo que es muy interesante Para que vuestra web Cargue más rápido Y ayude a que se posicione Mejor Para instalar este plugin ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos amiguitos? Pues a la sección Plugins Y a añadir nuevo Ahora vamos a esta sección Y escribimos WP Smash ¿Te vale? Y es este plugin Que aparece aquí Le damos a instalar ahora Vaya pedazo de nombre Smash Image Compression And Optimization Y lo activamos Aquí lo tenéis WP Smash ¿Qué tenéis que hacer Con este plugin? Nada Por defecto La configuración Que ya tienes Optima Así que no tenéis que hacer nada Vuestras imágenes Se comprimirán Y ya está También os tengo que decir Que hay otros plugins Interesantes Para optimizar El tiempo de carga De las imágenes Como el Lazy Load Que solo carga las imágenes Cuando se muestran en pantalla Pero esto ya lo haremos En el siguiente vídeo Más avanzado de plugins El de la WPO El Optimization para WordPress De momento Con esto vamos Más que sobrados WordPress Gallery Custom Links Este plugin añade Una funcionalidad Que en realidad Yo creo Que ya el core de WordPress Debería tenerla integrada Y que es poder añadir enlaces En las galerías de WordPress ¿Sabes qué? Vamos a explicar Que es una galería Mira Para crear una galería Hacemos clic en añadir objeto Y aquí Crear galería Seleccionamos O subimos las imágenes Que nos interese Con el control apretado O la manzana Si estás En un Mac Y crear nueva galería Insertar galería Y esto de aquí Es una galería Actualizamos Y vamos a ver esta galería Esto de aquí Es una galería Y es una funcionalidad Fantástica de WordPress Nos permite crear Galerías Con dos columnas Tres columnas Son responsive Es fantabuloso Pero tiene un problema Que no podemos controlar El enlace Que tienen estas imágenes Si clicamos aquí Nos deriva Nos redirige Hacia la página Del archivo adjunto O en este caso Porque en el SEO BIOS Lo hemos redirigido A la parent page Que os he dicho Hacedme caso No os explico qué es Pero hacedme caso Pasa exactamente esto Molaría mucho Poder crear galerías Y que estas galerías Enlazaran a las páginas Que nosotros quisiéramos Y esto es una funcionalidad Que el WordPress no tiene Y no sé Qué están esperando a ponerla Pero como no la tiene Vamos a instalar un plugin Que la pone Y ya está Para instalar este plugin ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo de siempre Plugins Añadir nuevo Y aquí escribís WP Gallery Custom Links Estoy hasta la po- Y es este plugin de aquí Le damos a instalar Y activamos Y ya no tenemos que hacer Absolutamente nada más Con este plugin Ahora os voy a enseñar La funcionalidad Que ha añadido este plugin A las galerías Si editamos la galería Y seleccionamos Una de las imágenes Atención Aparece esto de aquí URL de enlace A la galería Aquí podéis poner El enlace que os dé la gana Y cuando la gente Clique en esta imagen Se irán a esa URL Y ya está Y esto Furiosos Lo vamos a utilizar Para la navegación De nuestras páginas web Ya veréis Qué maravillas Vamos a hacer Con esta funcionalidad Y para finalizar este vídeo De los mejores plugins Para WordPress gratuitos Vamos con Share Buttons Nos vayas Este plugin añade La funcionalidad Del share social De que la gente Pueda compartir Nuestros artículos O nuestras páginas En las redes sociales Hay muchos plugins Que dan esta funcionalidad Pero hemos elegido este Primera porque el código Está bastante depurado Segunda Por la sencillez de uso Y tercera Porque mobile Funciona muy bien Pone esos shares Stickies abajo Que aunque hagas scroll Se ve todo el tiempo Para instalar este plugin Adivinad Qué tenemos que hacer Ni lo digo Mira Y aquí escribimos Share Buttons By Add This Es este plugin de aquí Le dais a instalar ahora Y ahora lo activamos ¿Por qué hay un tanto énfasis? Para decir Y ahora lo activamos Pues porque es una mierda Ahora vamos a configurarlo Lo tenemos aquí Share Buttons By Add This Le damos a Settings Y oh maravilla Pedazo de plugin Sencillo que no veas La primera sección Share Buttons Above Content Quiere decir Que se van a mostrar Los botones de compartir Por encima del contenido Vamos a activarlo Venga Por encima del contenido Y puedes seleccionar Cómo quieres que se vean Estos gordotes No pasa nada Esto es lo mismo Pero al final del contenido También Que se muestren Por todos lados Luego elegid los que más os gusten Después En el sidebar Es como un stick Y este mola Que no veas Está bien Activado Así veis todos Y finalmente En mobile Estos son importantes Los activáis Sí o sí ¿Te parece que este plugin es útil? Sí hombre Sí Y guardáis Las opciones Después este plugin También tiene unas opciones avanzadas Que os permiten enlazarlo Con analytics Cambiar el idioma Y todo esto Lo miráis Y seleccionáis lo que queráis Pero si ahora vamos A nuestra página web Y vamos a ver por ejemplo Uno de los artículos A ver qué aparece Oh esta barra de aquí Como mola Tíos Es el plugin Y esto de aquí También es el plugin Con contador Y abajo Tiene que haber otro Vamos a ver si es verdad Aquí lo tenéis Genial Y si vais en mobile También tendréis un sticky Y con esto furiosos Hemos terminado Ya tenemos nuestro WordPress Con todos los plugins necesarios Para darle caña ya Y empezar a crear contenidos Y categorías Y páginas Y post Y de todo Pero antes de irnos Quiero que sepáis Que he creado un artículo Con 40 o 50 plugins de WordPress Que son la leche Tenéis el enlace En la descripción del vídeo O aquí en las tarjetas Pero debo advertiros Cada uno de estos plugins Está creado por una empresa O un programador diferente Aunque los plugins en sí Sean muy buenos Cuando los juntas Puede ser que hayan incompatibilidades Todos Absolutamente todos Los que os he enseñado hoy Funcionan muy bien unos con otros Así que ahora os toca instalarlos Configurarlos Y empezar ya a trastear Con vuestro WordPress A publicar artículos A crear estas páginas Legales De cookies De política de privacidad Etc Y nos vemos En el siguiente vídeo Lo que tienes que hacer ahora Es si no estás suscrito A este canal Dale a este tío En la cara Y así te suscribes O puedes ir al siguiente vídeo De nuestro curso de SEO O empezar el curso Desde el principio Ahí que no veas